Benetti, el hombre que no cae. La tragedia de esta decisión no radica únicamente en el nombre de Benetti, sino en lo que simboliza el triunfo del chantaje sobre la transparencia, del oportunismo sobre la ética, de la impunidad sobre la justicia. Columna de Daniel Duque Velázquez. En un acto que desafía cualquier lógica ética y política, Petro ha decidido nombrar a Armando Benetti como asesor de la presidencia, asignándole incluso una oficina al lado de su despacho en la Casa de Nariño. Este es un golpe más a la creibilidad de un gobierno que prometió cambio, pero que ahora parece desmoronarse bajo el peso de las decisiones cuestionables y los escándalos constantes. Resulta indignante que un personaje con semejante prontuario sea considerado acto para un cargo de alto nivel. El ex embajador no solo arrastra acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, sino que también está vinculado a un caso de violencia contra su esposa que fue atendido por la policía española. ¿Qué clase de ejemplo se da al país al otorgar poder y cercanía al presidente a alguien con este historial? La lista de escándalos de Benetti es interminable. Basta recordar sus audios filtrados donde amenazó con hundir al gobierno y sus propios aliados, asegurando que nos acabamos todos. Este mismo hombre que admitió tener información comprometedora que podría hacer tambalear al ejecutivo, ahora vuelve como asesor político. Resulta inevitable pensar que su retorno es un intento de silenciarlo, una concesión peligrosa que pone de manifiesto la debilidad del presidente frente a las amenazas internas. Este nombramiento no solo envía un mensaje deplorable sobre los estándares éticos de este gobierno, sino que también refuerza la percepción de que Benetti tiene un poder desproporcionado. ¿Qué sabe este hombre que lo hace intocable? ¿Qué secretos guarda que son tan dañinos que el presidente y su círculo cercano prefieren concederle un puesto antes que enfrentarlo? La situación también deja en el trecho a Laura Sarabia, quien, a pesar de haber protagonizado un conflicto público con Benetti, ahora parece estar dispuesta a trabajar en equipo con él. ¿Cómo se explica esta repentina reconciliación? Más allá de las explicaciones vacías que intentan justificar este nombramiento, lo cierto es que la presencia de Benetti en el corazón del poder mina aún más la confianza en el gobierno. Los colombianos esperaban que Petro liderara con el ejemplo y estableciera un estándar ético elevado. En cambio, en cómo se premia a un hombre con múltiples cuestionamientos de toda índole. La tragedia de esta decisión no radica únicamente en el nombre de Benetti, sino en lo que simboliza el triunfo del chantaje sobre la transparencia, del oportunismo sobre la ética, de la impunidad sobre la justicia. Cada vez resulta más difícil depender las promesas de cambio y transformación cuando quienes rodean al presidente representan lo peor de la politiquería nacional. Petro ha puesto en riesgo no solo la legitimidad de su gobierno, sino también la esperanza de millones de colombianos que creyeron en su discurso de cambio. Resulta frustrante ver que personajes como Benetti sigan reciclando sus mil vidas políticas a costa de la dignidad del país. Este nombramiento es una aprenta a todos los colombianos que anhelan un futuro diferente y desde esta columna levanto mi voz para rechazarlo contundentemente.